A todos los que le den like, se suscriban y activen esa campanita de notificaciones Les mandare mil de Robux Actualmente yo soy el youtuber con mas Robux de todo Roblox español Solamente necesito su username de Roblox Y la forma en la que ustedes mandan a su usuario de Roblox Solamente yéndose a los comentarios de este video Y comentar hashtag te amo android El signo de mas y tu nombre de Roblox Ojo no te vayas a equivocar con ninguna letra ni nada Porque es necesario que este correctamente escrito Si no no lo voy a encontrar Yo solamente me iré a los comentarios y les mandare el Robux Ya saben que solamente son 3 requisitos para que yo les mande Robux Asi que pues nada Ya saben que los quiero mucho guapo los amo Y pues nada continuamos Chicos ultimamente osea muchos hackers se contactan conmigo Y como pueden ver aqui tenemos aqui enfrente El pi hacker Dice 1x1x1 Para los que no sepan que es 1x1x1 Es practicamente como una legión de hackers Es como la hacker de Anonymous y asi Es una legión de hackers de Roblox Tengo mucho miedo porque Hasta lo que he visto este tipo Como que la trata Miren como se viste Osea trata de Ocultar Su nivel de hacker Y ademas de que me envio solicitud Se la voy a aceptar Muchos dicen No aceptes a los hackers Android y todo eso Hey si das like en menos de 3 segundos Puedes entrar al sorteo de la descripcion de este video Esta en la primera linea Son 1.000 de Robux extras Asi que entra al sorteo Por tus 1.000 de Robux extras Bueno el dia de hoy la voy a aceptar What the fuck Que pedo Metio un Esta cosa esta bien loca Estoy aqui con este tipo Miren aqui esta un soldado muerto No manches Que es esto Que es esto Mira Esto es Me muero si toco esto No 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 me muero Serpeig El hacker Chicos tengo mucho miedo Tengo mucho miedo No se que esta pasando Espero de que no sea un hacker malo Ya saben que los hackers Osea pueden hacer muchisimas cosas Ustedes lo saben Miren esto parece portal Lo quebró el mundo Quebró el mundo chicos Lo quebró Destruyó todo el mundo Esta volando Si yo me tiro Me muero Y hay una cara troll de fondo 6 No 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 Reinició el mundo No 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 Oh ya 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 What the fuck Lol Lo decir Oye Que eres Lol 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 Cuantos Likes Y me pasas Tus ads Que lo esta leyendo Porque ahorita me puso Que Al parecer sabe hablar español 10 mil Chicos Si este video Llega a 10 mil likes El me va a pasar los hacks Ademas de que yo Osea Ademas de que yo va a ser hacker Yo se los voy a pasar a ustedes Asi que chicos Dejen su like Son los mismos hacks Osea son los mismos hacks Que tiene John Doe Miren Miren Lol 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 Muchos me dicen que no juegue con hackers Que pedo Que pedo Lol 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 What the fuck Este tipo Muchos me estan preguntando que si estoy grabando Si si estoy grabando Wow Wow Es hora de Es hora de Es hora de What the fuck Esto esta muy raro Chicos Muchos piensan que Roblox solamente Osea Este es el lado oscuro De Roblox Muchos piensan No pues me pongo a jugar Meep City Me pongo a jugar Jailbreak Y ya No chicos En Roblox existen muchas cosas Muy perturbadoras Como les digo La verdad Es de que esta muy Muy loco Esto Chicos Guess 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 666 Es un hacker Chicos Como les digo Tal vez Este tipo Se esta ocultando Se esta ocultando De nos Lol Manches Guess 666 Este tipo Es un hacker Si 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 es hacker Chilo Si es No Manche Te wasn 네 Es una Sin Tus 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 Gracias.